¡Suscríbete al canal! ¿Estás en la cámara? No, no puedes entrar. No puedes entrar. Está cerrado. Ya. Ya estoy. Venga. Otra vez se metió y ahí se vengó en las de allá. No, no vuelvas a llevar al cine. Perdón, es que era el mejor que sí que lo llevara. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? Estás en tecache. Ahí está la cámara. Ahí está la cámara, mira. Saluda, mande un saludo. ¿Qué son? Este... Son 2.35. Son 2.35. Oye, ¿por qué me despiertas? Estaba soñando que estaba en la televisión. Estaba en Tecaché. ¿En Tecaché? En Tecaché. Ah, cámara. Sí. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Sabes qué estaba soñando? ¿Qué? Que era una estrella de televisión. Era Tecaché. ¡Ah!